Un poquito nos llamaron a colaborar acá en la ejecución de esta importante pista de atletismo y bueno, estuvimos acá sumando, poniendo nuestro granito de arena o granito de piedra, como podríamos decir, porque se hizo mucho drenaje abajo de esto que hoy lo vemos como una pista sintética moderna, muy linda y trabajando codo a codo con otros organismos del Estado en este caso con el Ministerio de Deportes en el cual se pudo concretar esta importante obra Le pregunto al ingeniero, bueno, algo ya dijo, ¿qué tipo de trabajo se hace para la base primero? porque hay requerimientos de nivel nacional y hasta internacional, supongo Sí, realmente fue un trabajo arduo, donde en primer lugar recuperamos una superficie de un terreno donde era totalmente anegadizo se convirtió en un terreno favorable para hacer una pista como con los correspondientes movimientos de suelo, nivelación, drenajes que se hicieron muchos para que esto funcione correctamente y también una carpeta asfáltica que permite que se coloque el sintético arriba la carpeta sintética arriba, pero con una, diríamos, tarea muy puntual en cuanto a los niveles porque había que milimétricamente estar atento a que no haya ninguna imperfección Esto se ha logrado gracias a los ingenieros de vialidad que han trabajado arduamente topógrafos, obreros que estuvieron trabajando en la parte de lo que es la carpeta asfáltica que realmente fue lento, pero se resolvió adecuadamente como para que se pueda colocar después esta carpeta sintética Y es difícil de contar lo que realmente siento en el corazón, ¿no? Es una emoción inmensa, inmensa como pocas veces porque uno recuerda la historia que tiene ese par en el medio se nos fue León, que fue un poco el ideólogo de esto junto con Carlos Rovira en su época de gobernador y bueno, hoy de a poco en esta gestión con Hugo, con Oscar estamos dejando inaugurada esta pista de atletismo que es la madre y los deportes, aquellos que entienden, que les gusta que saben un poco, saben de que empezamos por acá y era muy necesario, así que creo que va a cambiar un poco el antes y un después va a ser en todo lo que es en la zona centro, en el norte un poco también del país cuando esté culminada la pileta y el CEPAR pase a ser lo que queremos que sea un centro de alto rendimiento modelo del norte del país Decía Erick Warnick recién, hay 15 pistas como esta en todo el país Sí, sí, en el norte del país, Chaco hace poco inauguró una y después ya hay que ir para Buenos Aires, ¿no? y ninguna tiene lo que tenemos nosotros, que es la pista, un gimnasio de último modelo un estadio como tenemos acá cubierto, cancha de hockey, de tenis una pileta olímpica aprobada por la Federación Internacional de Natación hay un proyecto de obra aquí en un futuro, unos dormitorios para que los chicos del interior vengan a quedarse a hacer pretemporada aquí con eso creo que vamos a hacer una referencia de Buenos Aires para acá no va a haber nada tan bien logrado un centro de alto rendimiento como lo va a tener Misiones Sí, esto es un orgullo para todos la verdad que siempre dijimos que si no hay pista de tartar no hay posibilidad de que atletas vayan a otros lugares y lo que me parece importante que lleve nuestro apellido es que tanto Ian como yo éramos medio pelo, no éramos dotados de eso como uno ve en el mundo y mirá lo que pudimos hacer gracias un poco a la disciplina, al entrenamiento que es un poco el ejemplo que queremos demostrar, ¿no? que acá las cosas, no importa que vos no seas el más mejor no importa que vos hagas tus marcas, compitas y veas al nivel es como la Olimpiada, la Olimpiada es un regalo y los que fuimos allá era, no para ganar, para ver cómo uno estaba, ¿no? realmente, y esto, una maravilla bueno, verdad, ya teníamos lo de Ian y me decían que bueno, algo vos también queremos tener y bueno, esto es un poco un símbolo de lo que se puede hacer, ¿no? por disciplina para que los chicos sepan que vos no tenés que ser dotado tenés que ser disciplinado recuerdo mi entrenador los domingos estaba y guay que yo no llegué y son 14, 15 horas por semana de entrenamiento porque las marcas salían con esfuerzo solo los dotados a veces podían hacer cosas pero nosotros con esa disciplina pudimos hacer lo que hicimos, ¿no? Eri, ¿qué es esa zapatilla que vemos ahí? En Río Janeiro, Ian ganó el sudamericano de Jabalina y al día siguiente cuando yo tenía que saltar llovía y la pista estaba llena de agua entonces la secamos con soplete de los bomberos y ya me prestó los clavos porque tiene clavos en el talón muy peligroso para saltar porque te lo podés clavar pero gracias a esos zapatos yo pude hacer la marca sudamericana 4.25 hice ese día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!